Esta es la cumbia de los santiagueños de oro Hay amores que llegan y te alegran la vida Hay amores que te dejan y no vuelven nunca más Hay amores bonitos pero son prohibidos De aquellos amores te tienes que alejar Y a pesar que yo me porto bien Llegué también a besarte en los pies Quizás tal vez deba notarme mal Y de ese modo quizás me vaya bien El amor cuando llega, llega con una sonrisa El amor cuando te deja lágrimas derramarás El amor es bonito cuando no es prohibido El amor es hermoso cuando es de verdad Y a pesar que yo me porto bien Llegué también a besarte en los pies Quizás tal vez deba notarme mal Y de ese modo quizás me vaya bien Y a pesar que yo me porto bien Llegué también a besarte en los pies Quizás tal vez deba notarme mal Y de ese modo quizás me vaya bien Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.suscríbete al canal!